No quiero llorar, ya no quiero gritar No quiero saber que tú no estás mal Me imagino que tú, tranquilas de estar Tú sí gritas pero es de felicidad Me diste aquí en la mera yugular Y a chorros te pido la herida a cerrar Fermentas mi sangre para no olvidar Tenerme para cuando quieras tomar Ya basta de ti, ya basta de mí Ya basta de todo, ya quiero reír Difícil será empezar a olvidar Me lo voy a brincar Ya quiero sanar Quiero sanar Todo esto que digo, todo esto que soy No es para que cambies tú de opinión Quizá esto nunca va a llegar a ti Pesearse es mejor así, ya no sufrir No tengo esperanza, siento soledad Me dicen que no sirve perseverar Ya basta de solo en ti pensar No lo puedo evitar, no puedo parar Ya basta de ti, ya basta de mí Ya basta de todo, ya quiero reír Difícil será empezar a olvidar Me lo voy a brincar, ya quiero sanar Ya basta de ti, ya basta de mí Ya no quiero ayuda para sobrevivir Decídete ya y no finges llorar Pues mi lágrima sí lo son de verdad De verdad Decídete ya, ni dozen de verdad Ya no creo en ti Dánd chair� ikke mide мам Después Dánd